Uno de los destinos predilectos para alejarse de la ciudad es el municipio de la eterna primavera. Por supuesto que les estoy hablando de Jarabacoa. Este lugar nos ofrece diferentes destinos turísticos para venir a disfrutarlo en familia. Así que vamos a conocer y a disfrutar de este hermoso lugar. Jarabacoa, cuyo significado es lugar de aguas en Taíno, es ideal para el ecoturismo. A este municipio puedes llegar fácilmente a través de modernas autopistas. Y en el mismo centro del pueblo conocerás el Jardín Japonés. Un lugar que conserva la historia de las familias japonesas que se asentaron en este municipio a finales de los años 50. Y donde encontrarás elementos japoneses a modo de recordatorio al legado de esas familias asiáticas. Jarabacoa posee una variedad de alojamientos encantadores y una riqueza de lugares únicos al aire libre, cargados de temperaturas frescas y ríos maravillosos, entre los que se destaca la confluencia. Ubicado a 10 minutos del centro de Jarabacoa y donde se unen dos de los ríos de la zona, Jimenoa y el Yaque del Norte, formando pequeñas piscinas naturales entre sus rocas. En la confluencia también podrás alquilar caballos para recorrer su espaciosa zona verde. Este municipio que se ubica a una altitud de 529 metros, es el lugar perfecto para el turismo de montaña y los deportes extremos. Indiscutiblemente que Jarabacoa tiene su magia especial y nos ofrece diferentes escenarios para venir a disfrutarlo con amigos y con familiares. Espero que nos acompañes en el próximo recorrido. ¡Gracias!